Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, amigos, os traigo un nuevo duelo en el Random Selection Match del PES 2018. En esta ocasión se van a enfrentar la Copa América contra la Eurocopa. Así que, bueno, estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Las selecciones que he elegido, en el caso de la Eurocopa, Alemania, España, Francia y Portugal, que fue la última. Y en el caso de América he puesto a Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, ¿vale? En el caso de Chile la he puesto porque es la última y tiene dos, si no recuerdo mal. Así que también podría haber puesto aquí a Paraguay, que creo que también tiene dos, y también Perú, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero bueno, como Chile fue la última, la he puesto. Así que, bueno, chavales, ahora diréis, ¿vale, surfer? ¿Y con quién vas a jugar? Pues esto lo va a decidir, que está aquí preparando, la famosa ruleta que utilizo siempre. Así que ahí estáis viendo Eurocopa y Copa América. Así que le damos, vamos a ver con quién juego. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pues va a ser que voy a jugar con... ¡Ojo! Con los de Eurocopa, ¿vale? Bueno, hostia, estaba pensando, uy, ojo con Copa América. Bueno, chavales, pues nada, un momento, paro. Ahí está, lo he parado. Perfecto. Un momento que salgo de aquí, que si no empieza esto a hacer tontería el móvil. Vale, pues venga, chavales, vamos a darle, me pongo las gafas y a ver con quién jugamos y contra quién jugamos. Vamos a ver, ok, ok, ok. Vamos a ver, sin ronda de intercambios, nada. Vamos a ver, ok. Y a ver. Bueno, ahora vais a ver las equipaciones. Que como viene siendo habitual, últimamente os dejaré en la descripción de este mismo vídeo las equipaciones por si queréis ponerlas. Vamos a ver qué tres jugadores... He visto por ahí a Isco, ¡ojo! Neuer, Piqué y Ozil. Bueno, mis tres jugadores top, pues son Piqué. Vamos a ver a Copa América, ¿quién sale? Almendros, Marcelo y Alexis Sánchez. ¡Ojo, eh! Bueno, está igualada la cosa, ¿no? Está igualada. Bueno, estáis viendo que las equipaciones están personalizadas por mí. Está muy bien. Vamos a ver el equipo. ¡Win! Vale, es igual. Vamos a la estrategia, vamos a echamos un vistazo a las opciones generales. Leyenda, nueve minutos. Vamos a cambiar de pelota. Vamos a poner esta. Uy, esta me gusta, me gusta. Me parece una pelota de voleibol, tío. Vamos a ver. Pues yo qué sé. Vamos a jugar con... Venga, con esta, que me ha gustado. Vamos a ver, la estrategia. Vamos a ver, vamos a cambiar la estrategia. Vale, pues lo dejo así, con este 4-4-2, con Isco. Madre mía, Isco, qué guapo es, hostia, con esa barba. Tenemos ahí a Jordi Alba, Piqué, Azpilicueta también. Bueno, está bien el equipo, ¿eh? Un poquito de Barça, veo aquí, ¿eh? David Silva. O Zil. Vale, venga, va. Vamos al partido. Ahí estáis viendo a Di María también. Marcelo, Tiago. Bueno, ojo, ojo el equipo que... Di Bala, macho, Di Bala, que no había visto. Vale, pues bueno, bien, bien, bien. Partido igualado este, ¿eh? Vale, perfecto. Ahí está la equipación, el estadio. ¿Dónde jugamos? ¿Dónde jugamos? ¿Dónde jugamos? ¿Dónde jugamos? Vamos a jugar en el Anfield. San Siro. Vamos a jugar en San Siro, va. Y al azar, perfecto. Bueno, chavales, pues venga, vamos al partido con este Eurocopa contra Copa América, que lo había visto en algún que otro comentario que me habíais propuesto. Así que vamos a darle. Vamos a ver si tenemos suerte y creamos el partido. Un partido que pinta a ser bastante igualado, ¿eh? Bueno, la equipación de portero no la ha hecho, ¿eh? Venga, vamos, va. ¡Arranca el encuentro! Vamos a ver. Vamos. Vamos. Cuidado. Isco. Jordi Alba. Ay, mal pase. Presión, 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 presión. Vamos con Melz. Me pasa Alexis. ¡No! Madre mía, chaval. Empezamos, vamos. Empezamos. Fatal. Bueno, pues... Ojo, ojo. Es que no puede ser, Susie. Vamos. ¡Chutamos! ¡Ay! ¡Hostia, el portero! El portero está ahí mirando la pelota. Decimos, mira la pelota que guapa es. Porque la he podido coger sin ningún problema. Pero bueno, no pasa nada. Mejor para nosotros, ¿no? Eso ha sido córner. Vamos, Zordil. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga de ahí, tío! ¡Vamos, Jordi! Isco, Busquets. Mira, Jordi Alba. ¡Pero para Jordi Alba, tío! ¿Pero qué haces? No pasa nada. Recuperamos. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué mal surfer! Bien, recuperamos. ¡Vamos, Isco! ¡Mira qué buena esa! ¡Vamooos! ¡Pero dale! ¡Pero dale, tío! Bien, recuperamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Para Isco. Busquets. ¡Oh, qué buena para Isco! ¡Vamos, Isco! ¡Vamos, Isco! ¡Vamos! ¡Lo he visto ahí cómo se desmarcaba Isco! ¡Por favor! ¡Qué guapo es esa barba que tiene! Vale, bien, 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 bien. Como no, ahí. ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Jordi! ¡Ay! La calcet. ¿Qué pasó ahí? Recuperó Copa América. Vale, tres tíos ahí. Vale, perfecto, Jordi. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Silva! ¡Silva, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, chuta! ¡Vale, vamos! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! Vale, bien, bien, bien. Estamos jugando muy bien, tío, ¿eh? Ahora. Vale, vamos. Venga, va. Lo tenemos de partido ya. Un bolito más y sentenciamos. Mira. Vale, vamos, vamos. Bueno, final de primer tiempo, chavales. Vamos dominando el partido. Ahora sí que sí puedo decir que estamos dominando. Vale, 2-1. Ha empezado ahí ganando Copa América. Ha empezado a full. Pero luego, vale, me he relajado. Y... Vale, pues estamos ahí tirando... Tiro 7, 4 a puerta, ¿eh? Venga, vamos. Segundo tiempo. Solo. Toma. ¡Ay! Cuidado, Marcelo. ¡Ay! Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, tío! Me vino el balón, macho. Me vino el balón y chutea saco. Pero bueno, no me quedaba otra. Bueno, venga, vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Isco! ¡Esta es buena para Isco! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué tiro de calidad más malo, tío! Es que Isco como que... Bueno, sí. Bueno, era bien para Isco esa. Pero bueno. Me quedan 12 minutos. Ahí está Marcelo. Bien, podemos ir con Marcelo. Sí, señor. Esto no puede ser, ¿eh? Con Marcelo no puede nadie. Vamos. Estoy solo. Ozil. Estoy solo con Ozil ahí. ¡Joder! Vale, corne, corne. ¿Cómo estaba presionando ahí Copa América, eh? Vamos a hacer unos cambios, ¿no? ¡What! ¿Pero qué dices, tío? Cuidado. ¡Oh, mierda! Me lo he cargado. Me lo he cargado, tío. ¡Qué mal! ¡Qué mal esa entrada, eh! Sí, sí, me decida. Me decida. A Busquets, sí. Bueno, tampoco se ha quejado. Bueno, pues queda poquito, eh. Ojo que vamos ganando por la mínima 2-1. Vamos a ver. Cuidado ahí. ¡Joder! ¡Ojo! Vamos, cante. ¡Ay, no llegó! Se lió ahí un poquito. Bueno, córner. Me apique ahí con los brazos así. ¿Tan tranquilo? ¡Madre mía! ¡Cuidado! Quien se ha puesto los puños, pero no para ellos, macho. ¡Flipado! ¡Ojo! ¡Mía! ¡Vamos, falle! ¡Vamos para el silba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hemos ganado el partido por la mínima, eh! La verdad que el segundo tiempo ha sido bastante aburrido. Las cosas como son. El primero ha sido más guapo. Nos hemos relajado un poquillo ahí. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy con este... Este duelo entre la Eurocopa contra Copa América. Que me apetecía bastante compartir con vosotros. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!